Si llueve y la madera se moja, de cualquier forma, abajo, quedan pedacitos de madera seca. Queda esta mezcla de hojas con cortezas medio podridas y tierra, también seca, o sea que hay que buscar debajo de los troncos, y se puede encontrar este material que sirve para prender fuegos incluso después de la peor lluvia.